Las motocicletas fueron las protagonistas en este reporte de tránsito municipal. Dos personas lesionadas, un vehículo inmovilizado, de informe la Fiscalía, es lo que reporta Franklin Rojas, agente de tránsito del municipio. Bueno, en el transcurso de la semana sucedieron dos accidentes de tránsito, más concretamente el día martes, uno frente al hospital, Carrera Séptima con calle 49-48, donde un peatón fue atropellado por un vehículo tipo motocicleta. Fue debidamente atendido en el hospital César Uribe Piedradita, los datos suministrados ahí en el mismo hospital. El vehículo se encuentra inmovilizado en el parqueadero de la cancha con fama y el informe reposará en la Fiscalía Local de Puerto de Río. En las horas de la noche, tipo 8 de la noche, aproximadamente en el lugar, calle 50 con carrera 12 y 13, un peatón fue arrollado por una motocicleta, una señora de la tercera de la caber de saltar y la dejó ahí tirada, no la auxilió, no le prestó auxilio. Familiares del lesionado pudieron suministrar la placa del vehículo. Este reporte será enviado a la Fiscalía para que se haga la respectiva averiguación y la respectiva investigación de ese vehículo que no prestó auxilio, ni el conductor de ese vehículo que no prestó auxilio a esta persona. Cabe anotar que esto es un delito. Hombre, se trata de un ser humano, debemos de prestar auxilio a todas las personas que así lo ameriten, que lo necesiten. Entonces, un llamado a que, por favor, un accidente de tránsito, nadie está exento. Cuando sucedan estos hechos, quédense en el lugar, preste auxilio a las personas, que esto es un deber ciudadano. El agente de tránsito municipal también da varias recomendaciones a los porteños que transitan por la vía principal, tanto peatones como conductores de vehículos, e invita a respetar las señales de tránsito para que puedan evitar las sanciones respectivas, sobre todo por el mal estacionamiento. La vía se conjugan varias cosas. La afluencia de vehículos, ya que no contamos con una variante todavía en el municipio, entonces por este lugar transitan todos los vehículos que van hacia Medellín. Es importante que no parquemos vehículos en esta vía para que se haga más dinámica el tránsito por este lugar. Tengamos en cuenta las recomendaciones, respetar las señales de tránsito. Sabemos que hospital está prohibido estacionar, entonces no tienen por qué haber vehículos estacionados en estos lugares para evitar accidentes. Y los peatones, transitar no por la calzada, sino que transitan por los pasos peatonales que están al lado del hospital, al lado y lado. Uno por el lado de droga, la rebaja, y el otro por el lado de la malla, el hospital. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la comunidad en general en cuanto al estacionamiento de vehículos y el espacio público? Se siguen haciendo comparendos por esta infracción, hombre. Sabemos que hay que ponerle sentido lógico a las vías, a la conducción, entonces no es parquear el vehículo por parquearlo, sino que mirar dónde es que me va a parquear. Sabemos que frente a hospitales, sabemos que frente a hidrantes, hay comandos de policía, Cruz Roja, escuelas, está prohibido parquear. No sé por qué lo siguen haciendo. Estas personas reciben comparendos a menudo, los que lo hacen reciben su comparendo. Entonces, no se extrañen cuando encuentren pegado del vehículo un comparendo, es porque está mal estacionado, mire dónde lo parqueó. Sobre todo el lugar de personería, el lugar de acá de procuraduría, personería, al lado del comando de la policía, siguen estacionando vehículos y se le siguen haciendo comparendos. Entonces, pongamos el sentido común a la cosa.